Gracias. Gracias. Now they come. The lead officer put the option, by the captain, savorillcoming – that's all I said – this is the глав illustration of a ¡Gracias! 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 AGT давайте Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Спасибо. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se trata? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vac, Vac! ¡Vac! ¡Vac, Vac! ¿Estás bien? ¿Tienes que el último gol? Vac, Vac! A la puta. No, 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 no… ¿Hey, ahí p ki, Vac! Here. ¿Que esta opción!? ¡Vac! ¡Vac, Vac! ¡ nasıl mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Decedem al cactri! ¡Caantri! En la aucunAd ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡S leurs espinales! ... Yo te vouyot一個 regulator! ¡Serio, pase! ¡' Aquí está! Espaldas queos! Oye, 45 hội ... ¿Vas? ¡A cuáos! Hablados fue tuyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 orschau la segunda van ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!